hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon de pokemon rojo fuego déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón de usa y suscríbete si es la primera vez ahora tengo dos opciones por así decirlo antes de decirlas déjame decirles que en el antiguo capítulo he vencido a nadie más y nadie menos que el gimnasio de ciudad fuchsia cuyo líder es koga un maestro ninja y no sólo eso sino que también participé fui a la zona safari es capturado pokemon aunque no captura chance y pero en fin a captura un pokemon y voy a ir a ya fui por los dientes de oro y por el año sol el cual nadie más nadie menos que cuidó que podría aprenderlo ahora que ahora mismo voy a ya voy a decirles las dos opciones que tengo una es ir a las canelas de una vez pero primero tendría que pasarme las de las espuma y la segunda es primero ir a la central de energía para ir a capturar un zap 2 voy a lanzar esa monedita chica de escudo me voy a las islas de espuma y si cae los 50 pesos me voy a la central de energía listos vamos a lanzar una moneda sí a las islas de espuma me voy bueno voy a ir a comprar su un cabos que aquí las vende vamos a comprar un trabajo y nos vamos a las islas de espuma y derechito a las islas canela pero antes que nada me voy a decir mis pokemon ya están bien y todo eso sí todos están en perfecto y mi curul es a un nivel para evolucionar por qué no así le veía un poco a mis pokemon tengo que calentar antes que nada antes de nada pues sí hay que calentar hacer un calentamiento o si no le da un calambre lanza tetacul y yo lanzo a migaichu que con un rayo lo pulmino yo esperaba de una evolución de un pokemon evolucionado y aumenta el nivel 35 vamos a ver vamos a ver si si wonder es el siguiente que coincidencia aunque con riesgos de carámbano pero al fin y al cabo wonder es más rápido que este chelder me lo sé a recargo ahora es cuando me encuentro en forma pues si hay que ponerse en forma de vez en cuando hay ahora hay tres pokemon con pokemon con nivel 35 y 3 con nivel 34 prácticamente equilibrado alto te va a dar algo no son esos son consejos de seguridad habrá que tomárselos muy bien vamos a ver quién es más rápido o golden o si golden por lo general es uno de los pokemon o agua más rápidos que hay también está tapio y starling hay que mencionar a zikin que es la forma emocionada de golden horsey hace mucho que no luchamos contra horsey y en efecto wonder es más rápido que horsey no sé a esta edad debería haber evolucionado a sidra a ese nivel que diga que diga sacan estar bueno de sabio no hay problema porque evoluciona con piedra agua a un starling se convirtió en tipo tierra bueno gente jaja no se salva del giga drenado claro que no en este paso voy a gastarme muchos giga drenados antes de llegar a las islas canela au como me has dejado bueno voy a ir al centro pokemon un ratico para así recuperar los puntos de poder de mi wonder y de y también de mi pikachu espero que no sea un capitulo lleno de muchas visitas al centro pokemon vamos a ver vamos a ver quidu a surfear he buceado en busca de pokemon pero no he visto nada todavía no sé desde la m o buceo me imagino que goldin es más rápido que monkey ah no monkey es más rápido que goldin hace monkey mucho más rápido vaya nivelazo que tiene mis oponentes vaya nivelazo que tiene mis oponentes mira todo ese daño ese daño de nada que le causan a mi monkey bueno se protege pero da igual protegiéndose o no va a terminar debilitado va a quedar aplastado ante el poder demoledor del monkey monkey en efectivo es un psiquen probablemente sea más rápido que monkey o ah no monkey es más rápido que psiquen claro psiquen es a nivel 29 pero resulte muy bien el caratazo para que no lo sepan es de demolición en el anime como de pokemon lo decían como caratazo si no creen pues les recomiendo que vean algunos capítulos del anime algunas temporadas viejas o algo así eh quien se me cruce bueno voy a luchar con quien se me cruce uy en serio pasó aunque pude haberlo capturado si un pokemon que no ha capturado entonces entonces eh no huyo no me salgo el combate y lo atrapo ta 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 llegamos a las islas espuma un antihielo bueno que especial para quitarnos el congelamiento encima antes de bajar las escaleras tengo que explorar de ninguna manera voy a usar repelente porque en caso tal que haya un pokemon que no he capturado una piedra genial voy a hacer lo siguiente voy a enviar la piedra hacia el hueco no estos subas si que completan pero me ayudarán a levelear mis pokemon o mis pokemon como mmm siempre habrá unas crubates donde no salgan subas o gold bats crobat no creo porque no se encuentran tan facilmente a no ser que sea nada además hasta que complete hasta que nos de los datos de la mujer nacional crobat no queda registrado bueno igual en el momento de evolucionaré a un subas a este a crobat de gran gol bat ojo tan fallo vamos monkey va a prender el tajo cruzado es más poderoso que demolición y tiene un gran chance de golpe crítico el problema es que puede fallar y veloz vamos a ver un pokemon con intimidación si es el primer lugar se puede encontrarse con un pokemon fuerte vamos a ver ah lo anularon bueno En fin, vamos a atraparar el side dog Con una super ball, super ball, wey Capturamos al side dog ¿Qué nombre pondría side dog? Ya sé Dog, sí, le llamaremos dog Con un pato en inglés Y mejor me caigo Ahí Vamos aquí Mover la roca Y me voy arriba para así recoger la otra roca Ese gol va de estar Un momento, hay un objeto aquí Lo más sí que para así quitarle la intimidación Pero sí que se hizo mucho daño con el derribo Ah, pude haber vendido pepita En fin, en Islas Canelas lo venderé No creo que haya cero problemas No creo que haya ningún problema A este paso terminaré gastándome las super pociones Pero no me voy a devolverme a un centro Pokémon Solamente porque se me acabaron las super pociones Además no tengo vuelo Así que da igual Nada Ah, pues Vamos a ver Si puedo ir a capturar un Al pajarito de Twitter Voy a ir a atrapar a ese chile Vamos a ver Voy a ir a atrapar a ese chile ¿Cuál león? Ya sé Como es un león marino Ya sé qué mote le voy a poner Acuáleo 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 Toma Aumentaremos Aumentaremos Ah, parece que no puedo subirme Ah, un dudo Ese Bastante toledo Diría yo Voy a lanzarle maliciosos Voy a lanzarle maliciosos ¿En serio? Voy a picarle dos maliciosos Yo creo que De un derribo Puedo causar Suficiente daño Ojo Bueno Un ataque bastante temerario Mejor Voy a lanzarle una roca aquí Algo tendría que ir a atrapar Osatos o Articuno Ah, ya se acabó Vamos a ver Si tengo algo para restaurarle Ah, creo que debí usar el carmelo raro Pero en fin Ya lo usé Lo he hecho y se está Para así restaurar el derribo Qué suerte Tengo Tener esos Esos objetos Vamos a lanzarle un derribo Al desaito Con estos Pokémon de tipo agua Podría ser Tarea fácil Luchar contra Blaine Y en efectivo En efecto Encontramos un Articuno Voy a guardar la partida En caso de que Lo debilite O En el peor de los casos Bueno Se me caen las Las Pokeolas Voy a intentar Artic Vamos a atrapar Articuno No hemos ido a atrapar a Tatos Pero En su lugar Vamos por el Articuno Que está al nivel 50% Así que Trudo que sea Si Le causamos quemaduras Vamos a ver si Eso es suficiente Para atrapar Este Articuno No Voy a Probar con Las Ultra La Master Call Voy a usarla en un Pokémon En específico Ah Ya lo sabía En ese Pokémon No es nada Fácil Para Atraparlo Ni con la quemadura En fin Bueno Vamos a ver si En ese rango Se deja atrapar ¿O no? Vamos Vamos Última oportunidad Ah No Bueno Voy a reiniciarlo Y Volvemos Está claro Que si lo quemo Vamos Vamos a ver Si Alguno Tiene Un movimiento Que lo Que los duerma En ese momento Vamos Vamos A ver Si Con Fady Es suficiente Para atrapar Este Articuno No Vamos Vamos A lanzarle Un movimiento Ah No Vamos Tikaxi Lanzarle Un rayo Ah Vamos Cuidado A mojarlo Vamos Vamos A lanzarle Ups Eso es Lo cerca Vamos A ver Vamos 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 a ver, vamos, 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 voy a usar el revivir Vamos a usar la Super Bowl Vamos, sí, con la Super Bowl, esto es bien hecho Al fin atrapamos a Articuno, bravo Eso es, el Pokémon congelado Uy, vaya problema que tuvimos para atrapar a este Articuno Tantos Pokémon que se han llevado por delante Bueno, voy a ponerle un mote Twitter, le pondremos Twitter por el pajarito de Twitter ¿Sí o no? ¿Qué se parecen? Uy, bueno No se perdió el tiempo, totalmente Vamos a ver Depende de qué nivel están Necesitan 35, 35, 34, 35, 35, 35 Ya sé que Todos con Revivir es menos Veloz Se preguntan por qué ¿Por qué le vas a darle Revivir es a todos los Pokémon que lucharon menos a Veloz? Pues por una simple razón Pues sí, para levelear a nuestro querido amigo Veloz A ese paso quedaremos sin más pociones Sin hiperpociones Pero bueno Es un acontecimiento único Todos ya Están listos Ahora sigamos con las rocas Blancas Vamos, ahora nos vamos Hacia arriba Ah, pues sí Ah, una pokebola ¿Por qué no? Podría ser una buena idea Una perla grande Una perla grande Más dinero Una piedra de agua Para así evolucionar nuestro A un Pokémon de tipo agua A uno de nuestros Pokémon de tipo agua Voy a lanzarle una mega patada Y luego con un daño secreto Y vamos a bajar esa roca Con la puerta de Moki Y nos vamos a las escaleras Ah, un Gold Dog Bueno, no me interesa Fade ni aumentó ni al 36 Ahora vamos Wiggle A ver Si aumenta el nivel Tengo el presenciamiento Que ya salimos De las Islas Espuma Efectivamente Al fin Hemos salido Hemos logrado salir De las Islas Espuma Bueno, pues no creo que sea Nada De otro mundo Salir de las Islas Espuma Al fin y al cabo Hemos decidido Hemos luchado contra Tikuno Mi novio me dio unas perlas Muy grandes Vaya Ese novio suyo Si que tiene Es muy detallista Vamos a luchar Contra la nadadora Nora Que va a lanzar A su shelter Quiru Vamos a ver Vamos a lanzarle Un mordisco Las gafas negras Las gafas de sol Le dan poder Al mordisco Ya que Movimientos tipo siniestro Y las gafas oscuras Le dan Le aumenta Un poder Tipo cimiento Sería genial Dárselo a un Pokémon Tipo cimiento Si lo encontráramos Claro Vamos a ver Un chamber Contra Quiru Otro mordisco No es la gran cosa No es la gran cosa Ese rayador A Minkwirus Suponía que este Pokémon Tendría protección Así que por esa razón No lo usé Para no alargar Tanto el combate Va a lanzar Su cloister Mordisco Bueno Por ser la forma De evolucionar De Shellder Resiste el mordisco Como Shellder Shellder y cloister Son bastante defensivos Pero sucedió Y Cayó cloister Y por cierto ¿Sabían que Shellder Evoluciona cloister Con la piedra de agua? Hemos derrotado A la nadadora Nora Ni te acerques A mis perlas Pues No me interesan Tus perlas Al fin y al cabo Y Vamos a terminar El capítulo De hoy Vamos a guardar La partida Y Terminamos Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo Al nuevo horario Del canal Antes de despedirme Voy a enviarle unos saludos A Daemon Angelus The Five Monkeys Nesos Historias de terror Un call Un call Willy Y Muchas gracias a todos Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias!